Vecinos de Vegadeo, bienvenidos a este día medieval. Momento de disfrute y espectáculo para todos, dedicados a la venta, al comercio, a la cetrería. Aquí tenéis una exposición medieval. Bienvenidos a todos a esta primera edición, que será seguramente la primera de muchas que vayan a lucir en esta villa. Juntos disfrutaremos de la época, de la época medieval. Os invito a que disfrutéis desde este momento, de forma oficial, de la inauguración de nuestra primera Feria Medieval Villa de Vegadeo. Bienvenidos a todos, vecinos.